Desde que inicié mi gestión se creó un programa de género que ha trabajado con todos los fiscales del Ministerio Público y articulando su trabajo con las procuradurías de trata de explotación de personas, de violencia institucional, las inspecciones carcelarias, con los atajos que son las oficinas de acceso a la justicia en las villas. Realmente fue un compromiso poner a todo el organismo en marcha para ocuparse de una problemática muy postergada. Sin embargo, un fiscal que había sido denunciado por una jueza por prácticas misóginas que concretamente intentó detener una investigación sobre una red de explotación infantil llevada a cabo por grupos de policías que sometieron durante un largo periodo a dos niñas de 12 y 14 años con abusos y violaciones, producto de las cuales una de ellas quedó embarazada dos veces. Este fiscal responde a esa política de género que relativa a la investigación de sus hechos con una denuncia penal invocando un supuesto espionaje contra la titular del programa de género que nunca existió ni pudo existir. Y a eso se suma un segundo fiscal federal que se hace cómplice de esa maniobra dando la espectacularidad a esta denuncia que es un completo disparate que ha salido hasta en las tapas de los diarios, priorizando intereses personales y políticos. Bueno, en esta jornada se ha conversado con preocupación de un tema como este y otros que día a día vemos en los diarios que revelan que hay buenas normas, hay buenas ideas, buenas propuestas, pero a la hora de los hechos todavía falta mucho en la administración de justicia donde sigue encubriendo a victimarios de violencia de género y lo que es peor, en este caso que acabo de contar, de redes de explotación sexual infantil. Yo no podría dar explicación, creo que tienen que ser estos dos fiscales, Troncoso y Marijuan, que le expliquen a las miles de mujeres que cada día son brutalmente golpeadas, a las niñas que son víctimas de explotación sexual, a qué responde esta maniobra que han armado. Nosotros realmente no nos afecta nada, vamos a seguir trabajando con el profesionalismo de siempre, en terminar con estos flagelos, siempre con este paradigma que hemos iniciado con mi gestión, que es la especialización, un fiscal que tiene en sus manos para investigar solo problemas de homicidios en narcotráfico, violencia de género, estafas, liberamiento de cheques en blanco, con el mismo personal, con la misma capacitación, tiene fuerza para enfrentar bandas de narcotráfico, para investigaciones complejas. Nosotros hemos trabajado en que todos los fiscales tengan esa capacidad a través de procuradurías especializadas, de violencia institucional, de narcocriminalidad, de trata y explotación de personas, de crimen económico y lavado de dinero, de lesa humanidad y el programa de género. Esto ha sido una transformación. Hay gente que no está de acuerdo, que quiere que todo siga igual. Realmente estas procuradurías han sido atacadas desde el primer momento, diciendo que yo había hecho designaciones irregulares, denuncias que lógicamente se publicitaron tanto y que quedaron en la nada. Nosotros vamos a continuar con el esfuerzo que venimos haciendo de poner todos los recursos de la institución al servicio de la sociedad. ¡Gracias!